Muy buenas tardes, noches o días a todos los que están sintonizando este video chicos, espero que se encuentren pues a todas margaritas y que estén disfrutando de todos los placeres de la vida. Como ustedes lo están viendo aquí tenemos pues esta Virtual Boy, la neta ustedes ya la vieron en un video anterior donde la probé y solamente funcionó un lente, lente que después pues ya no sirvió así que lo tuve que arreglar, es el del lado derecho. El del lado izquierdo aún no lo ha arreglado, es por eso que vamos a hacer pues este tremendo videazo, para aquellos quienes tienen pues este error en su Virtual Boy puedan repararlo de una manera más fácil, no tan sencilla pero tampoco complicada. Y les voy a presentar un poquito de mis juegos que me gustan mucho, el Wario Land, el Tererro Boxer que los conseguí más o menos baratones, pero la verdad es por el amor al arte ¿no? sobre todo eso. Vamos a tener que desarmar toda la consola chicos, lo que es nada más el visual, el control está funcionando muy bien, para eso necesitamos pues este destornillador, el Game Beat para la Super Nintendo creo que sirve y la 64 para retirar los tornillos base de la consola, una llave Tor que aquí tengo estas puntas de desarmador y ya saben que los de Rigoberto que siempre deben de tener pues son desarmador de cruz, desarmador plano, yo por eso tengo aquí pues esta cajita de herramientas, la multiusos y obviamente un cautín, soldadura y su pasta, esos los tengo por acá y ya se encuentra calentándose para la acción, así es que sin más pena ni vergüenza metamos del intro a la intro y vamos a ver si es que podemos arreglar este Virtual Boy y así traerlo a la vida, dejemos que la magia ocurra y a darle que es mole de olla. Ahora que tenemos a nuestro visor boca abajo de pancita tenemos que quitar los tornillos con el desarmador Game Beat, me parece que son 12 así que caminando y meando para no hacer hoyo. Esta cosita la podemos retirar así, es donde se ingresan aquí los cartuchos, pero aún así tenemos que quitar todos los que nos quedan aquí, vamos a empezar acá. Estas madres las sellaron con apresión y hasta se me canso la mano. Aquí si ya se empiezan a ver, estos son los flexores, este si se dan cuenta si yo ya lo repare, este de acá se va a encontrar como si pues no tuviera nada ¿no? y ahí está, este no tiene ninguna reparación, a ver si se alcanza a ver, yo te los voy a enfocar bien, pero si para que se vayan dando a las tres. No vayan a retirarlo así a la fuerza porque luego los tornillos, aunque estén un poco flojos, pueden estar atados a la otra base roja del visor, que se lo pueden llevar, les digo porque yo soy medio torpezón. Tienes razón lo que dices. Aquí ya tenemos acceso a la placa, ya vemos que estos son nuestros flexores, este es el que vamos a retirar, pero como les explicaba, vean este ya lo tengo yo aquí arreglado, a ver si se alcanza a ver ahí. Este yo ya lo manipule y si jaló, ahora me toca hacer este, pero es lo mismo para los 12, por eso es que vamos a utilizar este como ejemplo, para que puedan ustedes reparar su Virtual Boy, si es que tiene ese error de que no se ve bien alguno de los lentes. Aquí es donde vamos a ocupar la llave Tor para poder zafar el flex, dejarlo libre para que nosotros podamos ahorita fijarlo a la mesa. Este solamente con un destornillador de cruz lo pueden zafar. Y vean, ya salió este y nos deja esta partecita del visor libre, ya que la tenemos, este ya lo podemos jalar, así y listo, ya tenemos acceso, ahora sí. Este es el flexor chicos, aquí se los presento y todo el desmadre está aquí. Este desmadre lo que tiene es que tenemos que calentar toda esta como cintita que adhiere el flex a la membrana o a estas pistas. Hay que derretirlo y soldar todo esto, para que pueda hacer contacto y otra vez tengamos nuestro Virtual Boy, pues dando de qué hablar, ¿no? Vamos a retirarle esta parte de plástico que tiene, vamos a quitarle este otro tornillín aquí. Manche, no lo agarro más con cuidado que nada. Ahí está, esto lo dejamos a un laredo y con este vamos a trabajar aquí. Este es el que vamos a fijar aquí a la mesa chicos. Se me olvidaba la cinta chicos, que es muy importante ya que con esta vamos a fijar el flex de que las pistas no se nos estén moviendo a la hora de soldar y nos vaya a implicar algún riesgo de que alguna pista se vaya a encimar con otra o vaya a pasar alguna cosa que Dios nos libre. Consíganse un cutercín y más o menos como que midanle el agua a los camotes, más o menos esto así. Y váyanle cortando. Muy bien, al igual vamos a utilizar un cepillo que al cual vamos a remojar con alcohol isopropílico y un hisopo o un cotonete como ustedes lo conozcan y la pasta para soldar. Con esto le vamos a dar su cueriza a esto, le vamos a dar una buena mojadinha porque vamos a quitar todo esto. Tenemos que quitar este plástico, pero no debemos de dejar residuos para que estas pistas que tiene aquí el flexor queden bien adheridas a lo que es la placa base de aquí. Ya con mi cautín bien calientón. Vean, empiecen así, de arriba hacia abajo está bien para que no nos llevemos pues las pistas del flexor e ir quitando todo el plástico. Esto es lo que no queremos. Puede que ustedes se lleven algunas pistas de acá, pero estas pistas de acá no hay pedo porque son pistas de soporte. Es decir, nada más le dan como que vanidad a este pedo, ¿no? Y vamos a empezar a quitar todas esas, todos esos residuos ahorita que se encuentran maleables. Ahorita así con el alcohol, sequen bien su esta mouser. Y vayan haciéndolo igual hacia abajo, hacia abajo. No importa que se tarden el tiempo que se deban de tardar, chicos. Pero háganlo bien. Para que su Virtual Boy pues no tenga ningún estrago. Vean, aquí también estoy usando el cepillo, ya está remojado con el alcohol isopropílico. Igual, no lo hagan muy fuerte porque si no nos vamos a llevar todo. Que no creo que se lo lleven todo, pero aún así hay que tener los mejores cuidados posibles con nuestra consola, ¿no? Hay que darle muchísimo amor. Chéquense, chicos, así ya es como me quedó. Ya traté de, pues, dejar más al descubierto lo que se pueda de las pistas. Vamos a proceder ahora sí a lo chingón. Soldar. Y a darle matarile, chicos. Igual, una vez que vayan, pues, dándole matarile a su... A su... A la Virtual igual de arriba hacia abajo, chicos. No importa si no le están dando a todo. Poco a poquito va a ir agarrando enjundia, vean. ¡Gracias! 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 Para eso también nos ayuda la cinta de aislar. ¿Ya se dieron cuenta? Cuando me paso de rosca con la soldadura. Pues ahí la puedo yo, este... Tejar a un laredo. Y vean, esto nos quedó bien. Se ve bien. La gente yo creo que esto se ve algo limpio, salvo lo de abajo. Ahí así. Vean, este ya trae aquí alcohol isopropílico. Ya nomás voy a pasar a retirar esto. Esperando que todo haya quedado de acuerdo al plan, chicos. Quitan con mucho cuidado esta cinta. Para evitar igual que le demos en su maraca a los demás filamentos del Flex. Así es como nos tuvo que haber quedado esto. Chequen cómo están los filamentos ahí. Espero que se puedan apreciar. Ahí está. Creo que ahí se ve bien. La verdad nos quedó bien. Recuerden poner los tornillos en su lugar. Este es el primero. Este recuerden que va aquí con su respectivo Tornillaxon, ¿no? Recuerden que aquí van las de Thor. Este es uno que lleva acá. Ok, ya agarró. Ahí está. Ahí ya cuajó. Y eso. Ya tronó. Si tronó es que sí, jalo. No mames. No, no manches. Ahí está. Ah, güey. No marchen así nada más. Ahorita ya lo vamos a... Sobre todo es que quiero calarlo. Muy bien, ya voy a proceder. Pues armar todo este desmane, chicos. Ahí está. Ya en bono. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí esta, vamos a ponerle esta tapilla así nada más Es al revés Ahí así Vamos a ponerle nada más los dos Ya le puse este Ya quedó, vamos a atorarle este de acá Un gasom, ¿no? Muy bien Y pues muy bien chicos, ahora que ya ensamble todo Tengo así otra vez esta vista para que podamos hacerle El famosísimo ritual de la calación Vamos a ver si este está jalando La neta, tengo bien erizados los pelos Hasta de punta se me andan poniendo chicuelos Así es que sin más bla 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 Vamos por más truco truco ¿Creen que haya quedado chicos? No manchen, quedó al mero centavo No manchen, me siento bien Felipe y con tenis chicos ¿Vean? ¿Todo bien? Vamos a hablar un poquito de estos chicos que son el Telerobox y el Wario Land Es un videojuego lanzado por Nintendo para Virtual Boy en 1995 Es un juego de plataformas de desplazamiento lateral que comparte varios elementos de su predecesor Como potenciadores basados en sombreros y tesoros coleccionables que pueden afectar al final del juego El juego también incorpora varios elementos nuevos que utilizan la tecnología del Virtual Boy Como la capacidad de saltar entre áreas de fondo y primer plano Los críticos lo consideran uno de los mejores títulos de la Virtual Boy Después de avanzar a través de las tres etapas del juego Incluidas tres etapas de jefe Wario se enfrenta al jefe final Demon Head Un gran genio que usa sus garras y llamas para atacar Después de derrotar a Demon Head el final que recibe el jugador Depende de lo que recopilo en el juego Se ve bien chido La neta Es una experiencia muy 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 perdona chicos Que si les recomiendo Darles la oportunidad a esta consola retro Que está como me la recetó el doctor Sabrosona Mancha la neta Me hizo chiquito Es que no puedo ver bien como estoy con uno Ahí está Ya me puse los cuernitos Ahí está chicos Y bueno aquí tenemos a Teleroboxer el videojuego Que es un simulador de boxeo jugado en una vista de primera persona Donde el argumento se basa en que los seres humanos Han desarrollado un nuevo tipo de robot Llamado Telerobotniks Que pueden imitar perfectamente los movimientos de un ser humano El objetivo de estos robots será permitir a los humanos Realizar trabajos en condiciones normalmente insoportables El doctor Edward Maki Jr. ha ideado una forma de aumentar el interés de los Telerobotniks Mediante la creación de un torneo que se opone a dos de estos robots En un deporte llamado Teleroboxeo Después de su concepción El Teleroboxeo se ha vuelto muy popular en todo el mundo Todos piensan que es lo mejor Y esto llevó a la creación de un torneo global de Teleroboxeo A ver si rompemos maracas a lo desgraciado Ahí está No, me metió una tranquiza Me sigo ahí, no mames Hijo de su madre No, me estoy defendiendo pero no Si me está metiendo una tranquiza Hasta Topper me está poniendo chicos ¡Ay! ¡Feliz! ¡No! Ya me ganó Y como lo vieron Pues sí, fue una gran misión Poder hacer que este virtual boy quedara Al mero llavero ahí de los dos lentes Quedó al 100 Muchísimas gracias por haber visto este videazo chicos Yo soy YoFuyOcer Armando Consolas Y sin más Pues nos vemos en la próxima Mis chiquibabes Chaito ¡Amonos! No olvides checar este resumen de anime de Skull Days Donde el amor, la traición, la sangre y el delicioso Están a la orden del día Claro, en mi otro canal de anime con Armando Échale un lente si te late este desmadre Recuerda suscribirte y activar todas las campanitas Que te lo agradecería bastante Chécate estos otros dos videos del recuento de los daños Que están como me los recetó el Dr. Buenardos